hola mis queridos es el lover que bueno verlos nuevamente por mi canal con este nuevo capítulo que vamos a hablar ahora de este diseñador fenomenal que en su ropa y accesorios es un boom él siempre me encanta narciso rodríguez y por cierto cayo también narciso rodríguez saca al mercado esta línea forger que ha tenido tantos buenos comentarios tantos puntuaciones y reseñas que es muy bueno en lo que él hace pero las narices me llama la atención las narices detrás de estas opciones y en especial de la narciso forger pink me pido la muestecita la vez pasada yo les había hecho la reseña de la narciso forger en la versión blanco y negro es bastante atalcada pero está la pink me la pido mejor la muestrecita vaya y me salga igual y quiero pues no soy de esos olores tan atalcadito soy más de los dolores dulces me la pido porque dos narices de unas de ellas bueno las dos son preferidas mías una es christina gel y otras francis courdean recordemos a francis courdean con baccarat rouge con todas esas lociones de deliciosas y a christina gel por mis diorchirri por hay una de joe malón hay varias lociones que esta señora pues ha creado con olores pero precios me la pido porque estoy emocionada la recibo ya me la puse es una vuelve volvemos con el calquito volvemos con el taquil con el calquito miramos de que es una loción bastante de día después de que usted se bañe se la aplica le queda fresco para ir a trabajar es esa sensación a limpio que usted después del baño se siente usted se la aplica y va a tener todo el día bueno es una loción de seis horas no es de no es de mucha duración es de seis horas usted se la tiene que reaplicar por la tarde así que es de esas lociones de vida ricas con taquito los principales acordes se los voy a leer y siempre yo se los coloco aquí para que ustedes miren y también las notas como a qué huele esta loción los acordes principales la mayor parte de las estadísticas nos dicen que es una noción cítrica claro tiene la bergamota nos dicen que es floral tiene de dos tipos de flores tienen la flor del olivo tiene la flor del azar del naranjo también por esa parte tenemos que es es cítrica y tiene pues en flores esa y y vainilla verdad pero la es atalcado ahí está el talquito es una de las en la cuarta está en la cuarta línea que es atalcada se siente atalcado amigos y ustedes son de esas personas que le gusta oler atalquito oler a fresco oler a limpio esta loción es para ustedes esta loción es para ustedes está el almizcle ahí está es la nota de corazón ámbar aflutada floral blanco amaderada y pachulí vamos a leerles las notas siempre pues acá volvemos a decir que es olivo oloroso tiene en la nota de salida el primer splash que nosotros nos viene el olor ese que se nos va a quedar en ese momento que la olemos es la bergamota la flor de la sarde naranjo ahí está por eso es que muchos dicen que es cítrica porque ahí tenemos en la bergamota y tenemos en la parte de la flor de la sarde naranjo y los cítricos el corazón pues está el almizcle está el ámbar un poquito de rosa puede también tener van y vainilla pachulí y de tiber son sus notas base que se le siente la vainilla se le siente la vainilla el pachulí un poquito el vetiver yo la siento más el musk volvemos acá a las versiones más del musk con un poquito de las flores del cítrico haciendo una una sensación como atalcada una sensación calidita que podemos sentirnos bien en la en la mañana tarde para el trabajo usando esta loción así que si ustedes tienen el consideración en comprar esta loción sepan que es bastante atalcada cítrica así que si este olor es a ustedes les gusta esta loción es para ustedes gracias gracias